Destaca cuando anda, va causando impresión Calaría cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, juguemos, bailemos Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no lo puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no lo puedo controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa, para así practicar Tanto por la mañana, cuando no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Besito a besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, juguemos, bailemos Acércate, oh, 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 porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no lo puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, llegando, eh, estoy bailando, bailando, eh, así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda Tropiezo con la arena, debo aprender a controlar Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, así está el amanecer Creo que mi cintura toca con mi cultura Tropiezo con la arena, debo aprender a controlar Mi cintura, cintura, mi cintura, mi cintura, cintura, mi cintura, cintura Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, así está el amanecer